hola chicas y chicos cómo están con ustedes silvana en la clase de hoy vamos a ver cómo podemos tejer esta línea manga ranglan cómo podemos hacer estos aumentos cuando tejemos una prenda desde el cuello top down ida y vuelta puede ser una prenda abierta o en circular una prenda cerrada un suéter un jersey este cómo podemos realizar esta línea ranglan donde aumentamos los puntos en cada segunda vuelta esta sería opción número 1 y la segunda opción número 2 también se ve muy bonita empezamos por esta número 1 y aquí hay 8 puntos y después vamos a ir aumentando los puntos y tejer con el punto que quieran aquí tejí con punto jersey 8 puntos ocupa esta línea ranglan este sería el patrón vuelta número 1 y vuelta número 2 en la vuelta número 1 tejemos estos puntos ahora vamos a ver cómo lo hacemos en la vuelta número 2 si es una prenda cerrada en circular tejemos todos los puntos al derecho si es una prenda abierta y de vuelta tejemos con todos los puntos al revés vuelta número 1 hasta marcador voy a tejer con los puntos al derecho el marcador lo voy a sacar y vamos a tejer esta línea de la aguja auxiliar esta línea de la aguja auxiliar pasamos un punto sobre la aguja auxiliar delante del tejido tejemos dos puntos al derecho y el punto de la aguja auxiliar lo tejemos al derecho lazada lazada 2 puntos al derecho lazada y aquí voy a pasar dos puntos sobre la aguja auxiliar atrás del tejido tejemos un punto al derecho y los puntos de la aguja auxiliar tejemos al derecho voy a sacar este marcador y voy a tejer con los puntos al derecho punto de borde al revés porque voy a sacar los marcadores porque los marcadores cada vez van a ir corriendo ahora van a ver cómo miren marcadores no quiero decirla los puntos vuelta número 2 si dejemos ida y vuelta una prenda abierta tejemos con todos los puntos al revés y si tejemos una prenda cerrada voy a tejer con todos los puntos al derecho la segunda vuelta o sea en la primera vuelta hay aumentos segunda vuelta no hay aumentos para la manga aranglán eso cuando tenemos que ir aumentando como ya les dije en cada segunda vuelta bueno vuelta número 2 tejemos igual pero tenemos que ver ahora este dibujo no 22 puntos centrales lazada o sea dos puntos centrales tejemos al derecho aquí hacemos una lazada y ahora estos dos puntos estos tres puntos voy a cruzar voy a cruzar miren voy a tejer derecho 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 aquí tengo que dejar dos puntos centrales y tres puntos que vamos a ir cruzando ahora pasamos un punto sobre la aguja auxiliar delante del tejido voy a tejer dos puntos al derecho el punto de la aguja auxiliar también tejemos al derecho derecho hacemos lazada dos puntos al derecho lazada y pasamos dos puntos sobre una aguja auxiliar atrás del tejido voy a tejer un punto al derecho y también ahora los puntos de la aguja auxiliar pasamos sobre la aguja izquierda tejemos estos dos puntos al derecho bueno sigo con los puntos al derecho hasta finalizar la vuelta vuelta número cuál sería número 4 tejemos con todos los puntos al revés vamos a tejer por las dudas una vuelta más miren voy a tejer con los puntos al derecho hasta hasta vamos a ver estos dos puntos centrales y tres puntos que vamos a cruzar voy a tejer un punto más punto más no se entiende nosotros dos puntos centrales aquí se notan aquí vamos a hacer lazada y cruzar estos tres puntos como hacerlo sin la aguja auxiliar primer punto por delante segundo y tercer punto por detrás así así cruzamos los puntos sin la aguja auxiliar ustedes van a elegir el método que más les sea cómodo y tejemos estos tres puntos al derecho aquí hacemos lazada dos puntos al derecho lazada y voy a cruzar estos tres puntos tercer punto va por delante del tejido primer punto y segundo por detrás y tejemos estos tres puntos al derecho bueno y sigo tejiendo con el punto que necesite punto ya sé por ejemplo y aquí está esta línea central bueno y ya les dije cómo tejer las vueltas pares en este caso todos los puntos al revés incluso lazada también tejemos al revés y si tejemos en circular tejemos todos los puntos al derecho aquí lazada al revés bueno este esta es la primera opción ahora ya finalizó de tejer esta vuelta primera opción sería así y ahora vamos a ver cómo tejer esta segunda opción la línea gran gran ocupa siete puntos uno dos tres lazada no se cuenta cuatro cinco seis y siete y aquí tejemos cuatro vueltas el motivo o sea tejemos vuelta número uno según el diagrama vuelta número dos si tejemos ida y vuelta una prenda abierta tejemos con todos los puntos al revés si tejemos una prenda cerrada tejemos las vueltas pares con los puntos al derecho en la vuelta número tres también tejemos tenemos estos puntos este motivo con marcadores tenemos separados siete puntos que pertenecen a la línea y empezamos a tejer vuelta número uno primer punto de borde paso sin tejer bueno tejemos en mi caso con el punto jersey voy a sacar este marcador y vamos a pasar un punto sobre la aguja auxiliar dejamos este punto delante del tejido tejemos un punto al derecho el punto de la aguja auxiliar también tejemos al derecho punto derecho punto derecho lazada derecho lazada derecho y cruzamos estos dos puntos primer punto sobre la aguja auxiliar atrás del tejido tejemos punto derecho y ahora el punto de la aguja auxiliar también vamos a tejer al derecho voy a sacar el marcador punto derecho punto de borde vuelta número dos tejemos con los puntos al revés como se nos presentan los puntos lazada también tejemos con el punto al revés si tejemos prenda cerrada tejemos todos los puntos al derecho en la vuelta número tres vamos a fijarnos ahora en esta línea central miren tengo que dejar tres puntos en el centro los que los voy a tejer al derecho después aquí hacemos lazada y estos dos puntos vamos a cruzar pasamos un punto sobre la aguja auxiliar atrás del tejido podemos usar la aguja auxiliar o cruzarlos así nomás voy a mostrar después más adelante como lo hacemos punto derecho y voy a tejer al derecho el punto de la aguja auxiliar lazada lazada y de nuevo cruzamos los puntos primer punto va sobre la aguja auxiliar delante del tejido punto derecho y el punto de la aguja auxiliar tejemos al derecho punto de borde bueno vuelta número 4 tejemos con los puntos al revés y repito el motivo vamos a tejer ahora vuelta número 5 igual que la número 2 tejemos con los puntos al derecho en mi caso hasta la línea aranglán vamos a ver ahora aquí en el centro tengo que dejar un punto hacemos lazada punto derecho y entonces aquí tengo que dejar dos puntos así estos dos puntos los vamos a cruzar vamos a dejar segundo punto por detrás de la aguja primer punto por delante tejemos dos puntos al derecho y bueno y bueno y ahora sigo con el punto jersey vuelta número 6 tejemos con los puntos al revés y vuelta número 7 tejemos igual que la número 3 bueno voy a tejer con los puntos al derecho nos fijamos aquí en la línea aranglán tengo que dejar tres puntos centrales hacer aquí lazada y cruzar dos puntos fíjense ustedes también pueden ver en el diagrama que les había dejado bueno cruzamos dos puntos este punto este punto primer punto por detrás segundo punto por delante del tejido tejemos dos puntos al derecho lazada tres puntos al derecho lazada y aquí cruzamos primer punto por delante del tejido segundo punto punto por detrás tejemos dos puntos al derecho y bueno sigo con los puntos al derecho vuelta número 8 tejemos con los puntos al revés y así sale esta segunda opción bueno corazones espero que les gustó este tutorial no se olviden de suscribirse a mi canal dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos vídeos un abrazo a todos chau chau